La abogada Amparo López López se posesionó como secretaria de Turismo y Comercio del Valle en acto protocolario que se cumplió en el Palacio de San Francisco. El gobernador Uymer Delgado tomó juramento del cargo a la nueva integrante del gabinete departamental. ¿Jura ante Dios la patria cumplir bien las ordenanzas del departamento, la ley de la república como secretaria de Turismo del Valle del Cauca? Sí, juro. Si así lo hicieras, que Dios la patria en el Valle del Cauca te lo premie, si no ellos ordenan. Gracias. Yo soy supremamente complacida con la designación que me ha hecho en el día de hoy el señor gobernador, que me honra, honra mi región y el anhelo profundo es servir al Valle del Cauca desde la Secretaría de Turismo y Comercio. Amparo López ostenta una amplia trayectoria profesional. Soy abogada, egresada de la Universidad de Santiago de Cali, soy especializada en derecho administrativo, he tenido un largo servicio en la vida pública, fundamentalmente con el Valle del Cauca. La Secretaría de Gobierno del Valle hizo presencia en el municipio de Ginebra con el fin de verificar los desastres originados por la crecida del río Zabaletas que amenaza el centro docente Policarpa Salabarrieta del sector. Asistimos a esa visita representantes de la Unidad Nacional de Riesgos, verificamos, logramos la aprobación de maquinaria por parte de la Oficina de Gestión Nacional de Riesgos para encauzar y minimizar el riesgo del río Zabaletas que está afectando el centro docente que colinda ahí con el municipio de Cerrito y Ginebra. Igualmente se recibieron en ese día ayuda humanitaria de la Unidad de Gestión de Riesgos consistente en kit de alimentos, kit de aseos y kit para noches que constituyen colchonetas y almohadas. Para 91 familias se colocaron en el censo por parte del municipio de Ginebra. Y igualmente Texas para las cubiertas de algunas casas. La Secretaría de Gobierno del Valle, Amparo Cardona, se reunió con representantes de varios municipios para implementar medidas de prevención ante posibles afectaciones. Decirle a todos estos municipios que son sujetos de estas amenazas por la ola invernal que adelanten los trámites que se hacen necesarios para poder llegar a tener esas ayudas. Como son, por ejemplo, decretar la calamidad en ese momento en que pase la ayuda. Igualmente comunicarle inmediatamente a la Secretaría de Gobierno para poder obtener esa ayuda por parte de la Unidad de Gestión de Riesgos. En los próximos días la Unidad Departamental del Riesgo de la Gobernación realizará un nuevo recorrido por municipios del departamento inspeccionando los resultados arrojados por la ocurrencia de fenómenos naturales. El Gobierno del Valle recuerda a los contribuyentes de los impuestos departamentales que se encuentran en mora de pago que hasta el 30 de diciembre tienen plazo para disfrutar los alivios tributarios con descuentos del 80% en sanciones e intereses de mora. Aprovechemos esta gran oportunidad y empecemos a ponernos al día en todos esos impuestos de vehículos que tenemos atrasados de las vigencias de 2012 hacia atrás. Es importante también recordarles que estamos abiertos de 8 a 12 y de 2 a 5 en todas las oficinas de la Gobernación del Valle aquí en el edificio San Francisco y obviamente donde tenemos Secretaría de Tránsito en los 19 municipios del Valle del Cauca. Los alivios tributarios aplican para las vigencias del 2012 hacia atrás. El 80% de descuento en todo lo que tiene que ver con las sanciones e intereses que prácticamente es casi el 50 o 60% de la deuda. Aprovechemos esta oportunidad, el sueldito de octubre, noviembre y la quincena de diciembre para ponernos al día. Con esta medida se busca brindar facilidades de pago al contribuyente y recoger la cartera morosa que le permita al departamento tener mayores recursos para la inversión social. El tanque de almacenamiento de agua potable que abastece el edificio de la Gobernación del Valle ubicado en el sótano del Palacio de San Francisco cambió su aspecto en un 100%. Se cambiaron las tuberías, las cuales estaban deterioradas. De igual manera se cambió el recubrimiento del tanque para garantizar que cada vez que se requiera lavar, se pueda realizar dicha actividad sin dejar sin servicio el edificio. Teníamos un tanque de acero negro que generaba una especie de hollín que generaba contaminación en el agua de consumo y podíamos ver cómo las aguas del consumo que tenemos en este tanque eran de un color ámbar por contaminación por óxido. Hoy como podemos ver se le hizo una renovación a las redes y se hizo un recubrimiento en un material denominado Sicaplan a los tanques para garantizar la pureza del agua y el consumo para todos los usuarios del edificio. Por años este proceso de adecuación y reparación estaba pendiente y hoy el agua se muestra cristalina y de excelente calidad. Lo que hemos logrado hacer es garantizar para un mejor servicio a nuestros usuarios, a nuestros compañeros, un recubrimiento y garantizar la pureza del agua. Este proceso de mejorar las condiciones físicas y ambientales de la gobernación genera un mejor clima laboral y de servicio al cliente. Amigo contribuyente de los impuestos departamentales, aproveche los alivios en sanciones de mora e intereses de sus obligaciones vencidas hasta el 30 de diciembre con un 80% de descuento. Los descuentos aplican para las vigencias 2012 y anteriores. Su cumplimiento es decisivo para la inversión social. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho. Gobernación del Valle 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 del V